Hola, hola, hola Hola, hola E faz atenção A minha tia abordou esta coisa a mão Guarda a espada na destique Onde as neves na compliques A muralha alisada norte ao sulina tremia A do matiz que espreitava de estar habituada àquela vida Não tinha medo e na contava nem conferia Enquenía, que yo por encima, despegada, a casa se levantaba Por ella estaba allí todo el día ¡Cá, mamá y p'a gente! ¡Cá y me dice que fue mi padre! ¡Tá que fui a agrolaver, sabía, ni a que neta aparecía! ¡Tá, hola! Trouxe 10 años y quilos de pelo espalha tía! ¡É lá no norte! ¡É para los lados de la confraría! ¡Espechaba nada, sólo se quería! ¡Espechaba vivo, nadie sabía! ¡Espechaba triste y arrueta! ¡Espechaba en verde, ya no suguenta! ¡Por el manhã! ¡Ressuscitó! ¡Lá para las 8 y 40! ¡Lá para las 8 y 40! ¡Lá para las 8 y 40! ¡Por el manhã! ¡Ressuscitó! ¡Lá para las 8 y 40! ¡Lá para las 9! ¡Lá para las 9! ¡Lá! ¡Hipa, da atención! ¡Añatía perdó esta cosa mal! Guardo la espada, no estigues, donde las neves no compliques, no compliques, no compliques, no compliques, no estigues A muralla alianzada, norte o sul, y no tremía, a doar que se despreitaba, estaba habituada a aquella vida Me tenía miedo y no contaba, ni que lo fui, en que era que yo por encima despegaba, a cuasner se levantaba Por ella estaba allí todo el día Para a mamá y para a gente, que me dijo que fue el mi padre Te fui a agrolaver, sabia, ni a carneta aparecía Entonces, ahora, todos los 10 años, aquellos que fue los pan y a tía Es la de nosotros, era para los lados de la confraría Es que estaba de nada, sólo se quería Es que estaba vivo, nadie sabía Es que andaba triste y a releta Es que iba a dejar de solgueta Por el manhã, se suscitó lá para las 8 y 40 Lá para las 8 y 40 Lá para las 8 y 40 Por el manhã, se suscitó lá para las 8 y 40 Lá para las 9 y 40 ¡No soy guinda!